Hola, es uno de los juegos de la América del Quibón. Me es grato de darle la bienvenida a la aventura de las mujeres en la ciudad y puerto de Portugal. Muchas gracias a ti. Muchas gracias al profesor José Luis García Mireles, coordinador general de esta Casa de Cultura, por permanente el momento en la cultura en sus diferentes expresiones. Gracias, maestro. Gracias. 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 Gracias a todos y bueno, la segunda parte de las comisiones que tiene asignadas, pues es importante contribuir a la cultura, al deporte y a todo lo que nos involucra para que conozcamos más de las actividades y de la historia que tiene nuestro curso, ¿no? Es importante el respate de este tipo de juegos, de verdad, cuando me presentaron el programa, les conozco y los conozco a decirnos que ellos tenían este tipo de juegos desde hace muchísimo tiempo y nosotros lo desconocimos, ¿no? Y es importante darle la discusión a estas actividades corporales, que bueno, como lo vienen a manifestar desde la Delegación de Tóxico, Juárez de la Ciudad de México y del vecino municipio de Tlaxcala. Bueno, nos van a mostrar mucho de lo que debemos aprender y de lo que la cultura, pues en Mesoamérica, está representada por el pueblo. Agradecemos la presencia de los investigadores de Metro Iberto Vázquez y Roberto Lozano Martínez, que nos van a dar una explicación más a detalle de lo que es este importante juego cultural del Batol y su historia. Desconozco qué tipo de lengua es Batol. Nahuatl. Nahuatl. Entonces vamos a darles un fuerte aplauso y vamos a escuchar. Gracias. 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 Gracias.